Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la Divina Comedia y su filosofía oculta. Bocasio relata que Dante empezó a escribir la Divina Comedia en exámetros latinos, pero que luego se decidió a escribirlo en italiano para alcanzar un público más vasto, para llegar a toda la población posible de aquella Italia prerrenacentista. Algunos creen entender que, en realidad, es más fácil apasionarse en italiano que en latín. En realidad, Dante había, en su juventud, limitado su uso del italiano a la poesía del amor, pero entonces, cuando su tema era la más alta filosofía de la redención humana por el amor, se preguntaba a sí mismo si podía hablar en una lengua vulgar, y él no se imaginaba que elevaría al italiano a la más alta belleza gracias a su poesía. Y así fue que empezó esta gran obra literaria, la Divina Comedia, en donde describe el estado de las almas después de la muerte. Pero filosóficamente podemos encontrar que el tema es el hombre, el ser humano, por mérito o falta de mérito, expuesto a los premios y castigos de la justicia. Y está hablando alegóricamente del estado de angustia terrenal y el estado de angustia o felicidad post-mortem. Es decir, el infierno es el ser humano pasando por el sufrimiento, por el pecado, por la desesperación. El purgatorio es una purificación mediante la confianza y la fe. Y el paraíso es una redención por el amor generoso y divino. Virgilio es quien guía a Dante en esta obra a través del infierno y el purgatorio y representa el conocimiento, la razón, la sabiduría que pueden conducirnos hasta las puertas de la felicidad. Y sólo la fe y el amor, que es Beatriz, aquella amada que conoció a los nueve años, que se casara con otra persona y que muriese dejando que este amor fuera sólo un amor platónico, un amor idílico, decía que sólo la fe y el amor pueden hacernos entrar en el interior. En la vida de Dante, quien fue desterrado, ese fue su infierno. Su estudio y sus escritos fueron su purgación. Y su esperanza y amor, la redención y la única felicidad. Cuando alguna vez le preguntaron a Dante por qué se llamaba Comedia, aquella obra tan impecable y hermosa, él dijo que estaba escrito en un estilo descuidado y humilde, en lengua vulgar, que cualquiera podía entender y que la historia pasaba de la angustia a la felicidad. Y eso entendía él por Comedia. Esta obra la terminó tres años antes de su muerte. Dante resumía su vida, su ciencia, su teología, su filosofía. Son cien cantos en donde Dante explicó astronomía, cosmología, geología, la cronología de una época, la mitología cabalística. Allí aparecerá el número nueve distinguiendo a Beatriz y su raíz cuadrada, que es el tres de la Trinidad. Nueve círculos en el infierno, nueve pisos en el purgatorio, nueve esferas en el paraíso. Hay que recordar que Dante conoció a los nueve años a Beatriz y que luego la cruzaría de vuelta a los dieciocho años y estaría nueve años escribiéndole sonetos. Dante adopta un profundo respeto y gratitud a la filosofía de Tomás de Aquino, aunque seguramente Tomás de Aquino no hubiera adcripto su pensamiento a la Divina Comedia, porque para Dante Dios es un concepto de luz y amor. Además pone en boca de santo Tomás palabras de elogio hacia un doctor seráfico, que era una berroísta siger de Brabante. Algunos dicen que en la Divina Comedia hay fuentes islámicas orientales. Seguramente esto ha sido así. Por ejemplo, Ibn Arabí escribía poemas amorosos alegóricos. Estaban quienes situaban el cielo y el infierno exactamente debajo y encima de Jerusalén. También había una literatura apocalíptica hebraica y católica. Es decir que todas estas fuentes abrevaron esta comedia. Virgilio lo va conduciendo de círculo en círculo. El infierno es un embudo subterráneo que llega al centro de la tierra y Dante lo concibe con la imaginación un poco sádica, oscura, espantosa, donde hay rocas gigantescas, pantanos, torrentes, ríos hirvientes, lagos hediondos, tormentas de lluvia, nieve, granizo, brasas ardientes, vientos aullantes, un frío que hiela. Los cuerpos son torturados, las caras son horribles, muecas, los chillidos y gemidos llenan la sangre y en la parte superior de este embudo infernal están los que no fueron buenos ni malos, los neutrales, los innobles, castigados por irritadores, por quienes aman instigar a los demás, los pinchan avispas, los roen los gusanos, los consumen la envidia y el remordimiento. Porque para Dante el ser neutral en la vida es el peor desprecio y le hace decir a Virgilio acerca de la neutralidad, la misericordia y la justicia los desdeñan, no hablemos de ellos, mira y pasa. Los viajeros luego llegarán al Arqueonte que es el río subterráneo y serán trasladados por el viejo Caronte que hace aquel servicio de trasladar a las almas desde los días de Homero. En la otra orilla Dante se encuentra en el Limbo, el primer círculo del infierno, donde residen los virtuosos no bautizados, incluso Virgilio, y todos los paganos buenos y todos los judíos buenos, salvo algunos héroes del Antiguo Testamento, a los que Cristo se llevó consigo al cielo. Su único sufrimiento es que desean eternamente mejor suerte y saben que no la alcanzarán nunca. Allí en el Limbo, honrados por todos los residentes, hay grandes poetas paganos, por ejemplo Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, que dan la bienvenida a Virgilio y hacen de Dante alguien de su tribu. Y mirándolos, Dante dirá, vi al maestro de los que saben sentado en medio de filosófica familia. Es decir, vio a Aristóteles rodeado por Sócrates, Platón, Demócrito, Diógenes, Heráctito, Anaxágoras, etc. Luego van al segundo círculo, donde los pecadores carnales son sacudidos por furiosos vientos. Allí Dante ve a París, a Helena, a Dido, a Cleopatra, a Tristán. Luego Dante se desmaya y cuando vuelve en sí se halla en el tercer círculo del infierno, donde los culpables de la gula se agitan en una continua tormenta de nieve, granizo y agua sucia, mientras Herbero, el perro del infierno, ladra junto a ellos y los desgarra con sus tres bocas. Luego van al cuarto círculo, donde está estacionado Pluto. Ahí el pródigo y el avaro chocan haciendo rodar grandes moles uno contra el otro en guerra constante. Los poetas siguen hasta el quinto círculo. Ahí los que pecaron por ira se hallan cubiertos de inmundicia y se golpean y desgarran. Y los perezosos están sumergidos en una estancada agua del estigue, cuya fangosa superficie burbujea. Luego llegan al sexto círculo, donde los herejes se abrazan en sepulcros llamantes. Luego al séptimo círculo, donde el minotauro preside a los que cometieron pecados de violencia y que están perpetuamente a punto de ahogarse en un rugiente río de sangre. En un recinto de este círculo están los suicidas y en otros los que cometieron violencia contra Dios. En el borde del octavo círculo aparece un monstruo que conduce a los poetas al abismo de los susurreros, aquellos que prestan dinero y cobran interés. Y en la parte superior de este círculo están los seductores, los aduladores, que tienen la cabeza enterrada y solo salen sus piernas, y sus pies reciben una incesante caricia de llamas. Así hay entre ellos un papa. Y también nos relata que están esperando a un papa que estaba pronto a morir. En la cuarta cima del círculo octavo están los que presumen de predecir el futuro, en el sexto los hipócritas, en la séptima los ladrones, en la octava está Ulises, en la novena está Mahoma, y en la décima cima del círculo octavo están los falsificadores, los alquimistas. Por fin los poetas llegan al noveno círculo del infierno de Dante, que es un vasto pozo de hielo, y allí los traidores están cubiertos hasta la barbilla por hielo, y las lágrimas de dolor se le hieran en el rostro formando una visera cristalina. En el centro de la tierra y en el fondo del embudo, cada vez más estrecho del infierno, se halla Lúcifer, hundido hasta la cintura en el hielo, agitando sus enormes alas, llorando heladas lágrimas de sangre, masticando a Bruto, a Casio y a Judas. Finalmente, una vez traspasado el centro de la tierra, invertido la dirección de sus pies y cabeza, se empiezan a mover hacia arriba, hacia las antípodas, salen al hemisferio austral en la mañana de Pascua, y se hallan al pie de la montaña del purgatorio. Del purgatorio nos ocuparemos en otro episodio, pero hasta aquí podemos ver quiénes son las personas que, según Dante, en esta alegoría infernal, deberían habitar este averno. Y podemos encontrar entonces, subyacente en esta literatura, un código moral. Y este código moral destella normas de comportamiento, de conducta, que nos muestran una concepción profunda acerca del ser humano, en tanto ser que tiene actos que deben sufrir consecuencias. Y como Dante no las encuentra, esas consecuencias, en la vida terrena, las trasluce en una vida post-mortem. Es decir, todos nuestros actos, en algún momento, tendrán sus consecuencias. Me despido con una frase que Dante Alighieri nos cuenta, que está escrita en La abertura de la superficie de la tierra que da las puertas del infierno. Unas palabras inscriptas que dicen así. Por mí se va a la ciudad doliente. Por mí se va al dolor eterno. Por mí se llega a la raza perdida. La justicia movió a mi alto Hacedor. Hízome la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo cosas creadas, solo las eternas. Y yo duro eternamente. Abandonad toda esperanza a los que entráis.